¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la parroquia de Cristo Rey de Reyes en los Reyes Iztacala, perteneciente a la zona 1 de Canato 4 de nuestra Arquidiócesis. Yo soy el Padre Jairo, vicario parroquial de esta comunidad. Es un gusto compartir con ustedes nuevamente el Evangelio de hoy en la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa María a tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrá el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto sagrado, tomado del evangelista Mateo, nos habla sobre la genealogía de Nuestro Señor Jesucristo, y también sobre el anuncio del ángel a José, para que reciba a María en su casa. En la liturgia de la iglesia, solamente se celebran tres cumpleaños, el de Nuestro Señor Jesucristo, el de San Juan Bautista, y el de la Santísima Virgen María. Se desconoce la fecha exacta de la natividad de la Santísima Virgen María, pero se instituye nueve meses después de la fiesta de la Inmaculada Concepción. En ese mensaje que Dios nos quiere dar, es que Él mismo quiso preparar un tabernáculo sagrado para el nacimiento de su Hijo. Y hoy, al contemplar a la Santísima Virgen María, pequeña, recién nacida, su dulzura, su ternura, su bondad, también nosotros estamos invitados a contemplar en María la vida propia. Dios así nos mira. Dios nos mira con ternura. Dios nos mira con amor. Dios nos mira con afecto. Y hoy, el Señor nos hace la misma invitación que el ángel le hizo a José. No temas en recibir a María en tu casa. Recibela. Ella es nuestra madre. Jesús nos dejó a María como madre nuestra, a quien podemos acudir en medio de todas nuestras necesidades, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas. María es una madre tierna que siempre está pendiente de nosotros, que somos sus hijos. La fiesta de la Santísima Virgen María tiene un origen cerca del siglo IV por la dedicación de una antigua basílica romana. Y desde ahí, este culto se ha difundido tanto en la Iglesia del Oriente como del Occidente. Por eso, hoy, acudamos también nosotros a María. Acudamos a ella para que Jesús, a través de su intercesión, haga caso a nuestras humildes peticiones. En el día de hoy, necesitamos buscar esa gloriosa intercesión. Nuestra madre nos acompaña, nuestra madre nos escucha. Hemos escuchado cómo en el texto del Evangelio se nos narra la genealogía del Señor, mencionando muchísimos nombres, nombres que proceden desde Adán hasta el nacimiento de Jesús. ¿Qué quiere decir con esto el evangelista? Que detrás de cada uno de nosotros, detrás de la Virgen María, hay una historia. Tenemos antepasados, tenemos un origen, provenimos de una familia. Siempre debemos tener bien puestos los pies sobre la tierra, recordando de dónde venimos, pero también teniendo presente hacia dónde vamos. Y creo que todos nosotros sabemos hacia dónde vamos, hacia la vida eterna. ¿Quién nos puede ayudar en ese proceso? La intercesión gloriosa y maternal de la Santísima Virgen María. Queridos hermanos, hoy los invito a que todos nosotros renovemos cada día nuestro amor a ella. Ella siempre está ahí con nosotros. El rezo del Santo Rosario, alguna devoción mariana, háganlo. Necesitamos invocar siempre a nuestra Madre del Cielo para alcanzar de parte de Dios miles de gracias para nuestras vidas. Repito nuevamente aquellas palabras del ángel a San José. No temas en recibir a María en tu casa. Recíbela en tu corazón. Recíbela en tu hogar. Recíbela en tu familia. Aquí podemos contemplar una pequeña imagen de la Santísima Señora. Contempla el amor de Dios manifestado en la pequeñez de su esclava, en la pequeñez de su sierva. Y también invócala con fe y con mucha confianza. Que el Señor te bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.